La encontramos en las entrañas de la tierra, en galerías mineras más antiguas que la gran pirámide, abiertas con piedra, madera y hasta por gentes que buscaban un fuego verde. Pero aquí no hay tumba, no hay huesos, porque ella no es una persona, es una diosa, la primera de estas tierras. Su símbolo sagrado acompañará a los primeros agricultores de Iberia durante milenios. Desde su momento de mayor desesperación hasta una edad dorada casi olvidada hoy en día. Hoy, en cinco minutos de historia, Ojos de Fuego, el neolítico final en Iberia. Las minas que acabamos de ver fueron creadas por una cultura singular. Aparecieron en la zona de la actual Cataluña hacia el 4000 a.C. Sabemos que desarrollaron una estrecha relación con la tierra, pues incluso sus tumbas están cavadas a gran profundidad, algunas llegando a los 10 metros. Por esta característica tan particular, son conocidos como la cultura de los sepulcros de Fosa. Su mayor centro de producción estaba muy cerca de la actual Barcelona, en Gabá, o más precisamente, debajo. Un increíble complejo minero neolítico dedicado sobre todo a la extracción de variscita. Con esta piedra, de un bonito color verde, hacían cuentas que hemos encontrado en sus tumbas y con las que comerciaban también con culturas cercanas. Fue en el pozo 16 del complejo minero de Gabá, donde encontramos, por primera vez, el símbolo que nos ocupa, los ojos de fuego, en una pieza clave en el neolítico mediterráneo, la Venus de Gabá. Se trata de una figurilla de cerámica bruñida, que representa a una mujer desnuda posando la mano sobre su vientre, ledemente abultado. Se conserva lo que parece el principio de una espiga en la zona genital. Este tipo de figurillas femeninas, a veces embarazadas, a veces asociadas a aves nocturnas o de presa, o a símbolos vegetales, son muy comunes en toda el área del primer neolítico, con ejemplos desde la diosa buitre de Catalhuyuk, a los ídolos del Egeo y los Balcanes, o las figurillas de Italia, Cerdeña y el sur de Francia. Suelen interpretarse como diosas de la fertilidad, y la Venus de Gabá es una de las pocas encontradas en toda la Iberia neolítica. Probablemente porque aquí, muy pronto, iban a adoptar otra iconografía. Este concepto de fertilidad va más allá de la proyectada sobre la Tierra. También llega a los minerales que se encuentran en su seno. De ahí que la Venus de Gabá apareciera en el fondo de una mina. Pero, ¿por qué era esta idea de fertilidad tan importante para estos primeros agricultores? Lo cierto es que los mineros de Gabá eran supervivientes del colapso de un sistema anterior. Sus antepasados habían llegado a Iberia hacia el 5.500 a.C., con la oleada neolítica que vimos en el último episodio. Al principio, todo iba relativamente bien. Se instalan en las mejores tierras, asimilan a los cazadores-recolectores y fundan asentamientos que van creciendo, encontrando lugares como La Draga en Cataluña o Masdis, en Alicante. Podemos suponer que habían convertido sus vías de llegada en rutas comerciales, porque en este momento, en el occidente europeo, apreciamos una relativa unidad cultural que podemos detectar por la decoración de su cerámica, muy parecida en todos los yacimientos. Es lo que conocemos como el horizonte cardial, por su uso de conchas de berberecho para hacer esta decoración. Estos primeros agricultores, sin embargo, se enfrentaban a una amenaza que no conocían y que a la larga iba a acabar con muchos de sus asentamientos. Y es que normalmente, el suelo se va renovando por medio de procesos naturales, en un ciclo de descomposición y renacimiento. Sin embargo, al cultivar el mismo suelo, con el mismo cultivo durante generaciones, la tierra se va agotando, se erosiona. En un pequeño enclave, este efecto no se nota tanto, pero a medida que la población crece, las mismas prácticas acaban por arrasar el suelo, cada cosecha más pequeña que la anterior. Esto acaba creando un patrón de crecimiento explosivo y crisis posterior, común a todo el primer neolítico europeo. Y así, que la tierra fuera fértil y siguiera proporcionando alimentos, era una preocupación real y cotidiana para estas gentes, con una dimensión espiritual. Sabemos que en la Iberia neolítica se llevaban a cabo rituales con danzas de la fertilidad, desde época muy temprana, porque hay pinturas rupestres bastante explícitas al respecto. De este modo, la idea de fertilidad se convirtió en central para las primeras culturas neolíticas. Pero ningún ritual podía devolverle la vida a la tierra exhausta tras mil años de uso intensivo. Los asentamientos de las zonas menos fértiles o de suelos más frágiles fallan, sus habitantes obligados a elegir entre establecerse en otro lugar o abandonar la agricultura para convertirse en ganaderos trashumantes. Hacia el 4.800 esto va a suceder en la zona baja del Ebro, un nodo clave en la red comercial cardial. A su alrededor, las antiguas culturas de este horizonte se ven obligadas a cambiar, creando nuevas redes y diferenciándose entre sí en el proceso. Y a partir del 4.000 a.C. van a ir cristalizando en Iberia nuevos grupos culturales. Ya hemos visto a los mineros de Gabá, que desarrollan estrechas relaciones con Cerdeña y el sur de Francia. En sus sepulcros de fosa encontramos el sílex melado de los Alpes, muy característico, y el basalto de Cerdeña. Siguiendo la costa mediterránea, en las actuales Andalucía y Murcia, se va a ir formando la cultura de Almería, que florecerá más tarde en la extraordinaria cultura de los millares. El cuadrante sureste, por su parte, había tenido siempre una personalidad muy marcada, con sus propios tipos de cerámica, desde el Neolítico inicial. Posiblemente, por el contacto con el norte de África, esta zona es muy innovadora. Aquí se van a construir los primeros grandes megalitos. Y elementos de esta cultura van a expandirse por todo el arco atlántico, llegando hasta Bretaña e Irlanda. Las relaciones entre estos lugares van a ser tan importantes que aún hoy en día hay especies de animales y plantas nativas de Iberia que se encuentran solo a lo largo de esta ruta, llevadas por accidente o a propósito. La meseta, por su parte, no parece ser capaz de sostener agricultores por ahora, y nos encontramos con poblaciones de ganaderos trashumantes. En estas zonas diferentes, de culturas diferentes, vamos a encontrar un símbolo común, los ojos de fuego que aparecen por primera vez en la Venus de Gabá y que nos sirven como clave para interpretar el resto de la serie. Porque pronto, este símbolo se extiende por toda la costa mediterránea, con ejemplos grabados sobre hueso en enterramientos de Levante. Después, aparece en la cultura de Almería, que nos ha dejado multitud de ejemplares. Seguidamente, lo encontramos por todo el sudeste, en ídolos placa, cerámicas y pinturas rupestres. Dos vías de penetración lo van a llevar en dos nuevas direcciones, hacia la meseta, apareciendo en cerámica y grabados rupestres, y por toda la costa atlántica, también en diferentes formatos. El oculado más septentrional que conocemos apareció en Galicia en esta última década, aunque hay algún ejemplar aislado en la costa norte de Francia. Hacia el final del Neolítico, el oculado se va a convertir en omnipresente en la mitad sur de Iberia, con multitud de ejemplos en diferentes soportes. Ciertos rasgos son estables en todas las representaciones, lo que nos permite identificar que estamos ante la misma idea. Además de los ojos, cejas y tatuajes faciales, hay varios conceptos que suelen presentarse asociados. Motivos geométricos, utilizados para representar el pelo y otros detalles, símbolos solares o soliformes, cuerpos femeninos esquemáticos y lechuzas o búhos. Los oculados van a aparecer en el entorno doméstico, siempre en el funerario. Como forma de adorno personal, dibujados en las paredes de las cuevas y como parte de sus construcciones. En las sociedades humanas, especialmente en las premodernas, esta omnipresencia está reservada a símbolos religiosos o étnicos. Y viendo que el oculado se da en una extensión que abarca diferentes culturas, la conclusión más económica es que se trata de un símbolo religioso. En algunas pinturas rupestres, como estas del norte de Portugal, se combinan todos los elementos asociados a esta figura. Vemos a una silueta, asumamos que femenina, que parece tener plumas y presenta un oculado clásico con ojos de soles. Y aquí podemos dar un paso más para tratar de entender lo que se oculta tras esta simbología. Desde los años 80 se ha ido abriendo paso una interpretación digamos orgánica para muchas pinturas rupestres, encabezada por el profesor Lewis Williams de la Universidad de Johannesburgo. Básicamente, tras estudiar a los aborígenes San en Sudáfrica, uno de los pueblos más antiguos de la Tierra, se dio cuenta de que su arte rupestre estaba relacionado íntimamente con las percepciones que tenían sus chamanes durante estados alterados de conciencia. Esto desencadenó una serie de estudios comparativos para trazar un mapa de estas percepciones, siguiendo la lógica de que debían tener una base orgánica asociada al funcionamiento de los sistemas óptico y nervioso. En otras palabras, todos los seres humanos verían cosas parecidas en estos estados alterados, pero le dan un significado distinto según su cultura. En un estado de conciencia alterada muy superficial que puede ser desencadenado entre otros medios por danzas y música rítmica, por consumo de drogas o por un dolor muy fuerte, los humanos percibimos brillos, chispas o líneas de luz. Es lo que en castellano llamamos ver las estrellas. Según se profundiza en el estado alterado, estos patrones se hacen más complejos, apareciendo espirales, grupos de puntos y diseños geométricos que seguirán presentes en adelante. Aquí, la persona que experimenta el estado alterado tiende a darle un significado a estas formas, con los elementos culturales a su disposición. Se describen también visiones de ojos y la sensación de poder percibirlo todo. En una segunda fase, los testimonios recogidos hablan de una sensación de ingravidez, de la noción de atravesar un túnel. Esta clase de descripciones son clásicas de las experiencias cercanas a la muerte, pero se encuentran también en multitud de relatos chamánicos de todo el mundo. Por último, se recogen visiones de animales, personas o seres humanos con partes de animal, estrechamente asociadas a las creencias de cada persona. ¿Es esto lo que intentaban transmitirnos pinturas como las del norte de Portugal? ¿La idea de una diosa lechuza que guarda los pasos de más allá de la muerte? Una divinidad con raíces en las diosas madre de los primeros agricultores mediterráneos. Por supuesto, es absolutamente imposible probar esto de forma concluyente, pero la interpretación de los oculados como el símbolo de una divinidad femenina asociada al ciclo de la fertilidad, de la vida y de la muerte, con la lechuza y los soles como símbolos, se ha ido abriendo paso en la última década. En el sur de Iberia, las culturas del oculado van a alcanzar un gran nivel de desarrollo, apareciendo en toda la zona grandes asentamientos hacia el 3200 a.C. En el Valle Bajo del Guadalquivir, el megasitio de Valencina de la Concepción llega a cubrir 40 kilómetros cuadrados. Presenta, además, megalitos impresionantes como el dolmen de Liria. En su entorno hay una serie de asentamientos menores que cubren todo el valle, y que dependerían jerárquicamente de Valencina. En esta época, Valencina es ya el centro neurálgico de redes comerciales de largo alcance y contaba incluso con talleres especializados en marfil. Bajo la actual Jaén, el yacimiento de Marroquíes Bajos se convierte en este momento en una macroaldea con seis anillos concéntricos de murallas y un enorme y un enorme foso de agua con un diámetro de 1.200 metros que permitía a esta comunidad de agricultores gestionar sus recursos hídricos eficazmente. Desgraciadamente, y aunque Valencina está recibiendo más atención en la última década, Marroquíes Bajos se encuentra en un estado de abandono vergonzoso. Ambos yacimientos son clave en la historia calcolítica europea y no están recibiendo el respeto que merecen. Y a falta de que estos lugares sean investigados más a fondo, el yacimiento más destacado de esta época es Los Millares, en la actual Almería. Su asentamiento central, que se alza en un espolón de piedra entre el río Andrax y la rambla del río Huéchar, alcanza casi la categoría de ciudad en esta época, con cuatro líneas de murallas, una necrópolis de grandes tumbas colectivas y una serie de fortines defensivos dominando el valle. Para poner en perspectiva la importancia de estos lugares, podemos compararlos con las culturas más avanzadas de la época. En tierras del Nilo, el primer faraón, Narmer, acaba de unificar el Alto y el Bajo Egipto para fundar la Primera Dinastía. En la antigua ciudad de Uruk, los sumerios están experimentando con la primera escritura conocida y en Creta, la cultura minoica está en un estado embrionario, con la ocupación de los primeros niveles de nosos. En esta época no hay nada comparable a Valencina o a los Millares en todo el Occidente Europeo, actuando el sur de Andalucía como un polo de difusión cultural en toda el área. En las tumbas colectivas de los Millares volvemos a encontrar el oculado porque sus enterramientos, en los que los cuerpos se orientan hacia el amanecer, van acompañados de ajuares funerarios en los que se incluyen siempre oculados, quizá en una función parecida a la del escarabeo egipcio, una herramienta para facilitar el tránsito a la otra vida. Tan avanzadas estaban estas culturas del sur de Iberia que llegan incluso a dominar la metalurgia del cobre, dejando atrás el neolítico para adentrarse en el calcolítico o edad del cobre. Pronto establecerán rutas comerciales por las costas de Europa Occidental, exploradores y comerciantes en busca de este metal. Podemos reconocer estos contactos por la expansión de ciertos estilos cerámicos desde Iberia. El vaso campaniforme en particular aparece primero en el estuario del Tajo para extenderse de forma discontinua por Europa Occidental. Esta primera expansión del campaniforme representa un refuerzo de los contactos entre diferentes comunidades y no va acompañada de grandes movimientos de población ni define una sola cultura homogénea. Encontramos aquí que la primera oleada de agricultores que había llegado desde Anatolia en los albores del Neolítico se ha diversificado, ha florecido en centenares de culturas diferentes que se vuelven a poner en contacto por medio de vías comerciales de largo alcance. Este es el punto álgido de estos grupos humanos que levantarán monumentos inmortales como el Dolmen de Menga en España, el monumento de Newgrange en Irlanda y Stonehenge en Reino Unido. Pero es posible que esta pujanza extraordinaria sembrara las semillas de su caída porque las rutas comerciales calcolíticas van a llegar al este de Europa donde se estaban viviendo las consecuencias de un cambio radical gestado en las estepas del Mar Negro. En esta zona desde el 3500 antes de Cristo varias culturas como las Rednistock y la Yamna después habían domesticado los caballos y aprendido a montarlos y muy pronto habían comenzado a expandirse en varios pulsos sobre el este de Europa. Las culturas de esta zona como la del Ánfora Globular van a desaparecer siendo sustituidas por el horizonte de la cerámica cordada cuyos primeros ejemplares se encuentran precisamente en el área de la cultura de Srednistock y el cambio no es solo cultural también es genético con una marcada discontinuidad que indica la sustitución de gran parte de la población especialmente de los linajes masculinos. Hay arqueólogos que hablan directamente de grupos de jinetes exterminando a los hombres y capturando a las mujeres aunque es bastante probable que los mecanismos detrás de este gran cambio fueran bastante más complejos y variados que eso. Hacia el 2500 antes de Cristo el frente de avance estepario ha llegado ya a la zona del Elba poniéndolos en contacto con las sociedades del oeste que hemos estado siguiendo. Aquí van a adoptar el vaso campaniforme incorporándolo a sus ajuares funerarios para crear el paquete campaniforme clásico. Después parecen utilizar las antiguas rutas comerciales del cobre a la inversa. Esta segunda expansión del campaniforme el campaniforme clásico nos permite seguirles hasta las tierras de la actual Francia y las islas británicas y esta vez el campaniforme va a ir acompañado de un cambio genético casi total con la sustitución aparente de más del 90% de la población de las islas y por supuesto no se van a detener ahí. En el siguiente episodio veremos cómo llegan a Iberia para causar una profunda disrupción en todas las culturas que hemos visto. Los pueblos que descendían de los últimos cazadores-recolectores y los primeros agricultores aquellos que situaban la fertilidad de la tierra en el centro de sus vidas iban a enfrentarse a un reto que no podrían superar. ¿Cuál será el destino de las gentes que hemos tratado? ¿Qué sería de los mineros de Gabá o de los constructores de megalitos de Andalucía? ¿Sobrevivirá el oculado el símbolo que había dominado la vida espiritual de Iberia durante más de 2.500 años? Bueno, como siempre si os ha gustado like and subscribe espero que os haya gustado porque este ha llevado muchísimo trabajo. ¡Gracias!